No es la primera vez que va a competir ahí contra mí, hubo ya varios en la previa que han participado aquí. ¿Cómo venís? Vengo bien, ¿querés que te dé la estadística? ¿Tenemos placa con la estadística? No, vení para atrás, vení para atrás. Con Bocchini, Bocchini empate, pero me dieron el partido a mí porque Bocchini trajo el algodín amasado y no dio el pesaje. El algodín ganó. Con Rabina, ganó Rabina, pero queda automáticamente descalificado. Por favor, calma, señores, calma. Rabina, ganó, si bien me ganó, queda descalificado porque prometió Sponsor para el juego y no cumplió. Artículo 24-3. Erviti, Erviti ganó, pero como se olvidó el regalo, el presente que yo le hice, el encendedor... ¡Yo no quiero dar ese regalo! Artículo 11-5. Toranzo, ganó Toranzo, pero en dos mesas de necochea me dieron ganador a mí. Tarantini, ganó a Ludueña, inobjetable. Gané a Ludueña con mi famoso tiro, el fusible encubierto. Puse un fusible. Sí, el fusible encubierto. Tapia, triple empate técnico, queda descalificado Tapia por Algón de Hickey, queda en el fleje. Exacto. Usted me da la razón. Artículo 8-23. Perfecto. Capria, ganó Capria, pero los puntos van a Ludueña por fuertes temporales en la zona de Ramos Mejía. Artículo 11, inciso B. Da la Líbera, empate en cero, pero le sacan los puntos a la Líbera porque no pasa el psicofísico. Da la Líbera, que da la gente el empate en psicofísico. Hay antidoping, claramente el artículo 2. Hay antidoping, si no se me voy ya. Acá hay antidoping, acá hay antidoping. Bueno, así que bueno.